Déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer ¡Wow! ¡Cuántas parroquias! ¡Levantemos la bandera! ¡Y ahora es que viene gente! ¡República Dominicana Unida! ¡Salvemos las dos vidas! ¡Todo el mundo! ¡República Dominicana Unida! ¡Salvemos las dos vidas! ¡Levantemos la bandera azul! Hemos venido a proclamar el derecho a la vida Hemos venido a decir no a la muerte Para reclamar a nuestras autoridades A nuestros legisladores Que respeten la vida Que apoyen la vida Y decirle que No lo hemos elegido No lo hemos puesto en el Congreso Para La muerte Para apoyar la muerte Lo hemos Puesto en el Congreso Para defender La vida Aquí estamos Con fuerza, comprometido con la vida El derecho a la vida El derecho a la vida es inviolable Desde la concepción hasta la muerte No podrá establecerse Pronunciarse Ni aplicarse en ningún caso La pena de muerte Hoy como mujeres ciudadanas Hoy como mujeres ciudadanas de este país Le requerimos a nuestros congresistas Y al presidente Danilo Medina Sánchez No dejarse llevar de las influencias manipuladoras De supuestos colectivos ideológicos Del feminismo radical Financiado desde el extranjero Por ONGs pagadas Para promover el negocio del aborto Y que han intervenido indebidamente En este debate nacional En este debate nacional Le pedimos Le pedimos que respeten Su propia constitución Si se dan el lujo de jugar Con el derecho más sagrado De todos los dominicanos Como es el de la vida humana Lo que estarían promoviendo Desde el Estado Es un atentado Al propio Estado Social y Democrático De derecho Proclamado por la Constitución Del año 2010 Que Dios le bendiga Y nos dé valor Para seguir defendiendo El derecho a la vida Como bien supremo De este país Sí a la vida Salvemos las dos vidas Las observaciones al Código Penal Son las tres causales del aborto Y que de aprobarse Abrirían la puerta Al aborto libre En República Dominicana No existe La interrupción voluntaria Del embarazo Ningún embarazo Se interrumpe Y luego se reanuda La primera causal Es el llamado Mal llamado aborto terapéutico Cuando la vida de la madre Está en peligro Ciudadanos No existe El aborto terapéutico Porque en medicina La terapia Significa sanar Y el aborto Provocado Significa matar Los médicos Luchamos Hasta las últimas Consecuencias Para salvar Las dos vidas Buenas tardes Mi nombre es Ana María Y quiero darles las gracias A mis padres Por la vida que tengo Cuando me caigo Mi mami me da un beso Que lo cura todo Y el dolor se va Buenas tardes Mi nombre es Aníbal Y quiero darles gracias A mis padres Por dejarme nacer Y darme la oportunidad De amarlos Como ellos me aman a mí Porque al dejarme nacer Me dieron la oportunidad De disfrutar De la belleza de la vida Porque me dieron La mejor muestra de amor Que me han dado Y es dejarme nacer Gracias a la vida Gracias al amor Gracias a la vida Gracias al amor Yo no podía dar hijos Oramos Y en vez de uno El Señor me dio dos Y le siga la vida Jitsi y Matthew Estoy aquí en esta tarde No solamente como una mujer De fe y de principios cristianos Estoy aquí también Como mi pasada colega Como abogada Llamada a ser auxiliar De la justicia Para decirle a los congresistas En esta tarde Que nuestra oposición de fe No está en contra De la constitución dominicana Ni está en contra De nuestras leyes tampoco Mi esposo Nació de cinco meses De gestación Aquí lo tengo Vive coleando Porque Dios me lo guardó Para mí Cinco meses Aleluya Él es un milagro viviente Siga la vida Mi madre nunca Mi madre no completó No había completado El estado de gestación Cuando embarazo Cuando se embarazó De mí Los pronósticos médicos Fueron Bueno Señora Usted tiene dos opciones O lo tiene O lo abortas Y hoy en día Gracias a mi madre Yo tengo 32 años Y soy abogado Vamos a dar gracias Al señor Así es Recibimos a Monseñor Faustino Burgos Brisman Él es obispo auxiliar De la Vicaría Episcopal Territorial de Santo Domingo Oeste El señor Jesús Nos ha dicho Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Como discípulos del señor No podemos menos Que defender la vida Desde su concepción Hasta ese momento natural En que Dios Nos llame Amorosamente A su presencia Por eso en esta tarde Podemos decir Gracias señor Por el don de la vida Todos Gracias señor Por el don de la vida Gracias señor Porque tú Ha estado Grande con nosotros Y estamos alegres Gracias por esta lluvia Que nos bendice Como esa agua bautismal Que nos limpia del pecado Que aclara nuestra mente Y nos lleva a promulgar siempre Los valores Que nos llevan A la vida Por eso en esta tarde Señor Al concluir este acto Te damos gracias Te bendecimos Y te alabamos Y te pedimos Que infunda en nosotros Siga infundiendo Ese anhelo Y ese deseo de vida Esa fuerza Para seguir Defendiendo la vida Siempre y en todo momento Ante esta sociedad Que tiene miedo a la vida Ante esta sociedad Que propugna Porque la madre Acabe con la vida Del bebé En su vientre Que nos deja después A los mayores Esta sociedad Que tiene miedo A adoptar un niño Esta sociedad Que promueve La adopción de animales La defensa de los animales Y la muerte De los seres humanos Digámosles no A esa sociedad Y digámosle Sí a la vida Dios es el Dios De la vida El Dios del amor El Dios de la misericordia Y en esta tarde Esta presencia Nuestra aquí Quiere decirle A nuestros legisladores A nuestros políticos A nuestra nación Sí a la vida Digamos todo Una vez más Sí a la vida Defendamos Las dos vidas Que el Señor Derrame su bendición Abundante Sobre todos Y cada uno De ustedes Aquí presentes Sus familiares Y sus amigos Y que esa bendición Descienda En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dios nos ha dado Una constitución La constitución Dominicana Y esa constitución Es la Biblia Social Del pueblo Dominicano Y consagra El derecho A la vida Desde la concepción Hasta la muerte Natural Pero Dios También nos ha dado Una constitución Moral A esta nación Que se encuentra En el escudo Dominicano Que es la Biblia Y que consagra El derecho A la vida Y que nos dice Que Dios Tiene destino Para cada uno De nosotros Por lo que En la República Dominicana La vida Seguirá siendo Un valor absoluto No un valor relativo Y que lo oiga el diablo Hasta que Cristo Venga a esta tierra Aquí se hará Lo que dice Dios No lo que dicen Los organismos Internacionales No lo que dicen Los abortistas Se hará Lo que dice Dios Y oramos Padre En el nombre De Jesús Declaramos Nuestra nación Bajo tu cobertura Declaramos La vida Como un valor absoluto Y declaramos Que tú sigues siendo El Rey Y Señor De la República Dominicana Bendice A nuestro presidente Y dale luz A los legisladores Para que puedan Coincidir Con mantener La vida A salvo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Déjale nacer Déjale nacer Déjale nacer Déjale nacer Oh 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 Oh